monstruo, Marc Anthony y Chayanne. Oye, todo estaba pautado supuestamente para el 19 de marzo. Choque de trenes. No, no, no es fácil. Y de frenes. Debido a que el líder de la agrupación Aventura, Anthony Romeo, le cogió miedo al espectáculo que hará monstruoso en la capital, Marc Anthony y Chayanne. Dice supuestamente Simon Díaz, que es el empresario que tendrá que buscar una nueva fecha para llevar al famoso grupo bachatero a Santiago. Si no, no habrá entradas monetarias fuertes. Eso es increíble, pero esa es la realidad. Bueno, cómo no, yo quiero ahora saludar a la señora Báez, la chica que está allá en el Miami Garden Multiservices. Está trabajando a esta hora allá. Está don Carlos Rodríguez también a todo volumen. Y bueno, yo quiero hablar con los muchachos de Aventura. Que se pongan en contacto con el señor Miguel Fuentes, el tremendo pastor, para que al igual que este programa lo ha hecho él, que él pueda, a través de su congregación, en la Iglesia Cristiana Camino a Jerusalén, Iglesia Cristiana Camino a Jerusalén, para que él y también doña Betty Fuentes, pues derramen bendiciones, como lo han hecho con estas empresas, con los oyentes y con todo el mundo. Bueno, tenemos los saluditos vía web www.cadenaazul.com en sintonía desde la República Dominicana, Maciel Vallejo, colaboradora de nuestro programa. Desde Nueva York tenemos también a Elaine Montilla y su Valentine Europeo, no me preguntes. No, no, no. En Orlando también. Tú tienes a Lorena de frente ahí. En Orlando tenemos a Delva Carderón y Nina Solano. Tenemos otra lista aquí, más adelante estaremos dándole las listas de los que siguen en la web con nosotros. Pero con doña Lorena no hay problema porque viene de una familia de artistas y sabe lo que se mueve. A propósito de artistas, yo quiero saludar a la chica del movimiento Miami Garden con Miguel, a la doctora Sudali Núñez, nuestra hija, saludarla de parte también de Joel. ¡Ay, Joel! Si me oye el dirigente. Bueno, porque de todas maneras el amor es libre, ¿verdad, Joel? Claro que sí. Ah, bueno. Usted mismo se está incriminando. Nelson. Nelson ha venido demasiado duro hoy. Ha venido con la intención, como dicen en Dominicana, de comerse los taramelos. No, yo lo único que te digo a ti es que la vida no se toma días libres. ¡Ni nosotros tampoco! ¡Ni nosotros!